Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la piel como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadera de amor, tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerme daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasada Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú quien aún me tiene enamorado Si me dejas ahora, mi espíritu se hará extendido, cabalgada día y noche, sintiéndose soñador y quijote, porque atrás te viviera tu piel, y tu boca mi boca, clavaste tu mente en la mía, como una espada en la roca, y ahora me dejas como si fuera yo, cualquier cosa, estoy preso entre las redes de un poema, Eres tú quien me puede ayudar o me condenar, eres lo mejor de mi pasada, Eres tú quien aún me tiene enamorado, eres tú, solo tú, Estoy preso entre las redes de un poema, Eres tú quien me puede ayudar o me condenar, Eres tú, solo tú, eres tú, solo tú, eres tú, solo tú, Tu eres tú, solo tú, eres tú, solo tú. muchas gracias muchas gracias triste